Suerte a todos los que van acertados en el Pick 6, Pick 5 y Pick 4. Partida en la última de Golden Gate. Viene por la parte central de la pista Broncino a buscar la punta. Ataca por dentro River House y estos dos van a disputar la punta. Desplaza Broncino, ahora ataca por fuera. It's the Ice. It's the Ice descuella por la parte externa. En el segundo quedó Broncino cuando van a girar la primera curva. Desplazó It's the Ice y despega con tres cuerpos de ventaja. Agresiva a la conducción de Frank Alvarado sobre este It's the Ice. Broncino en el segundo. En el tercero River House. En el cuarto quedó Looks Good in a Tux. Enseguida está por la parte central el número 10 Hey Dude. Y por la baranda se acomoda Conquets Cyber Cat. Enseguida por el centro la pista está avanzando If I Had a Nickel. Más atrás quedó el uno Aztec Warrior. Luego está más atrás el cabello Call Me Soul junto al número 7 Raid For Me. Y se quedó en el último lugar el cabello Lil Awesome. En 46-2 la media milla It's the Ice dominando desde la partida a la carrera. Ataca Broncino por segunda línea. Broncino corre mucho contra el caballo It's the Ice. En el tercero River House. Desde el fondo trata de descontar ventaja pegado a la baranda interior. Conquets Cyber Cat cuando van a girar la última curva. Broncino se viene a la punta. Entran en la recta final. Domina Broncino la última en Golden Gate. Ataca por dentro el número 2 River House. Y viene atropellando por el centro el número 10 Hey Dude. Broncino adelante. Corre mucho River House. River House contra Broncino. También el 10 cae fuerte Hey Dude. Broncino adelante. Insiste por el River House. Pero le ganó Broncino. Segundo River House. Tercero Hey Dude. Y cuarto Conquets Cyber Cat.